Un camión de carga terminó volcado en la carretera Calpan-Cholula. De acuerdo a testigos, el conductor habría perdido el control de la unidad al circular con exceso de velocidad. Por fortuna, el chofer no sufrió lesiones mayores, pero la circulación se vio afectada por al menos tres horas. Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro, Cholula, acudieron a un domicilio ubicado en la 30 Oriente del barrio de Jesús Tlatempa, tras el reporte sobre la presencia de un cacomixte. Fue así que se logró poner a salvo al ejemplar y posteriormente fue liberado en el Cerro Zapotecas. Una mujer de la tercera edad falleció tras ser atropellada en la 11 Sur a la altura del Mercado Independencia. Su cuerpo quedó sobre el asfalto y fue cubierto por un suéter y un rebozo. Al momento no se sabe nada del responsable. Bomberos de la Policía Estatal atendieron el llamado de auxilio del dueño de una vaca, que aseguró el animal había caído a un pozo en San Antonio Arenillas, perteneciente a San Francisco Totimahuacán. Fue así que los elementos acudieron al punto, corroboraron los hechos y tras diversas maniobras y con ayuda de una grúa, lograron ponerla a salvo. El conductor de un tráiler chocó en San Pablo, Xochimahuacán, Puebla. Durante el percance afectó una vivienda y tiró dos postes de luz. Además, dañó un par de automóviles. Los agraviados aseguran no hay quien responda por los hechos. Rocío Carvente, Noti13.